Diez elementos de la Policía Municipal de León son buscados, acusados de abuso de poder, al haber realizado una detención injustificada, además de que también falsearon declaraciones y hasta torturaron al menos a seis miembros de una familia. Esto ocurrió el pasado 3 de septiembre en la colonia Lomas del Sol. Al parecer ya hay denuncia incluso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y también reacciones de la Corporación Policiaca. Mi compañera Mirna Gómez, quien está a cargo de esta investigación, me acompaña aquí en el estudio porque tenemos también una entrevista telefónica. Mirna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Vamos a hablar con Mirna, la señora Margarita Díaz Olvera, ¿verdad? Así es. Ella, bueno, el pasado 3 de septiembre sufrió abuso policiaco en su domicilio. Ella y seis miembros de su familia. ¿Está ya en el teléfono? Tenemos a la señora Margarita Díaz Olvera. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Bueno, está conmigo mi compañera Mirna Gómez, quien ya habló con usted. ¿Nos podría platicar un poco qué fue lo que pasó así en forma sintética ese día 3 de septiembre? El sábado 3 de septiembre estábamos parte de los integrantes de mi familia, mi hijo, mi esposo, un sobrino mío y dos amigos de mis hijos alrededor de la... Estábamos, siete y media de la tarde. ...parte de los integrantes de mi familia. Yo, en la parte superior de mi casa, cuando escuché un fuerte suelo, yo pensé que se había reventado el voile, porque incluso escuché gritos de hombres que decían manos. Bueno, bajé rápidamente y cuando llego al descanso de la escalera estaba un hombre vestido de policía, con casco, con tapas a montañas, con un arma larga apuntándome. ¿Había ingresado a su casa? Sí. Sí, para esto yo ya alcanzo a ver... Cuando me quedo en el descanso de la escalera, tengo a la vista la sala, el comedor y la cocina. Veo en la cocina que ya está tirando al piso mi esposo y ya estaba en el piso. ¿Un solo policía estaba haciendo esto? No, no. Cuando están tirando a mi esposo, cada uno de nosotros teníamos un policía apuntándonos a la cabeza. Estaba Emanuel ya tirado en el piso y estaba un policía apuntándole a la cabeza. Estaban en ese momento tirando al piso a mi esposo y estaban también apuntándole. Y entra, estaba otro en el patio de servicio tocando la puerta, porque ahí había otra persona. El que me estaba apuntando a mí me baja por el cabello, me arrastra por la escalera y me tira a la sala. Yo en ese momento que me... Pero, perdón, para esto, cuando estoy en el descanso de la escalera, suben dos corriendo por mi lado y me preguntan que quién más está arriba. Yo les comenté que no había nadie, que qué estaba pasando. El estruendo que había escuchado, que le llamó la atención, ¿qué había sido? ¿Algún disparo? No, habían tirado la puerta de mi casa. ¿La tiraron? Sí, la reventaron, la chapa incluso se botó. Es una puerta de madera. Bueno, era un... Mostraron, estamos viendo las imágenes de la chapa de una puerta de madera. ¿Mostraron algún tipo de orden? No, para nada. Absolutamente nada. Incluso al momento de que yo pregunto qué estaba pasando, con palabras altisonantes, a mí me gritaron que me callara. Yo pregunté más de tres veces qué estaba pasando y en la segunda vez me golpearon, me toman por la cabeza y me empujan hacia el piso. Es cuando me hago un chichón en la parte de la ceja izquierda. Ellos nos advirtieron que no volteáramos a verlo. Eso fue muy repetitivo en ellos. ¿Daban indicaciones de qué estaban buscando? ¿Por qué estaban incursionando así en su domicilio? No, absolutamente nada. No hubo palabra alguna hacia nosotros. Solamente cállense y no volteen. En algún momento, cuando ya estábamos todos tirados en el piso, preguntaron por mi coche. Yo tengo un coche 300C. Y me llamó mucho la atención porque preguntaron específicamente por el coche. Dijeron, ¿dónde están las llaves del coche? Perdón, ¿dónde están las llaves del 300? No tuvo respuesta. Ya estaban tirados en la cocina mi esposo y el amigo, uno de los amigos de mi hijo. No tuvo respuesta el policía y tiró un golpe. Digo, yo supongo que fue un golpe porque escuché el golpe y escuché que alguien se quejó. No supe a quién golpearon. Después escuchó la voz de mi esposo que le dice, ya, hombre, ahí están en Navarra. Entonces, dice mi esposo, porque eso yo no lo vi, obviamente, pero dice mi esposo que tomó las llaves, se agachó y le mostró las llaves y que le dijo, ¿son estas? Y él le dijo, sí. Entonces, ellos se hablaban en clave. Obviamente, uno no entiende de eso, ¿no? ¿Los llevaron detenidos después de toda esta situación en la casa de usted? No sé cuánto tiempo pasó cuando a mí me pasan luego a la sala de televisión en donde estaba mi sobrino y mi hijo. ¿Todos vestidos con uniforme, señora Margarita? Todos, todos iban con uniforme. ¿Rostro tapado, cubierto o al descubierto? Ellos iban cubiertos de la cara. Ellos iban con pasamontañas, todos. Incluso algunos llevaban hasta lentes de sol. Cuando me pasan a la sala de televisión, veo a mi hijo que está tirado en el piso sin playera, nada más con un short. Y estaba mi sobrino. A mí me avientan después de... ¿Su hijo de cuántos años? De 22 años. Universitario. Me pasan de la sala de... De la sala de la casa me pasan luego a la sala de televisión en donde los veo. No sé cuánto tiempo transcurrió y después nos esposan a... Se hablan en clave y luego nos esposan a todos. Nos esposan y nos avientan una playera. A mí en lo personal me aventaron una playera de mi hijo mayor. Me la avientan en la cara. A mi hijo le aventaron una sudadera blanca que estaba en el cuarto de servicio y de los demás no sabrían. Bueno, a mi esposo, con la misma playera que él traía, se la jalan por la espalda y le cubren los ojos. Y nos advirtieron que no volteáramos hacia ningún lado más que al piso, que nos iban a sacar y que venía lo bueno. Luego de esto, para esto, la persona que estaba en el baño de servicio, que era otro de los amigos de mi hijo, nosotros teníamos un compromiso religioso. Nosotros somos de la región Yoruba y tenemos un compromiso a las 7 de la noche. Pensábamos salir a las 6 de la tarde. Él se estaba bañando en el cuarto de servicio cuando escuchó todo el escándalo que hicieron los policías, porque incluso rompieron un cristal de la puerta de la cocina. Y él alcanza a hacer una, a mandar un mensaje por WhatsApp a mi hijo que no estaba en la ciudad. Él venía de, bueno, él iba llegando de Querétaro. Y le dice, oye, creo que entraron gente a tu casa. No sé quiénes son, parece que son policías. Y deja la, bueno, era un mensaje de WhatsApp. Después mi hijo le regresa la llamada. Y deja la llamada abierta. Dice, sí, sí son policías, me están exigiendo que salga. Deja la llamada abierta y avienta el teléfono a un zapato y lo mete debajo de la cama, ahí en el cuarto de servicio. Después nos sacan a todos esposados y cubiertos de la cara como delincuentes. ¿Los llevan a dónde, señora? Nos suben a una camioneta que no traía, era una van. ¿Sin identificación oficial? A través de la playera yo alcancé a ver, era una camioneta oscura, no sé si azul marino o negra, porque la playera era un poco delgada. Era una marca Adidas, me acuerdo bien de la playera, gris. Gris, claro. No suben a la camioneta, a mí me suben primero y me avientan hasta el rincón. Me empujan la cabeza, a todos esposados, ¿eh? Me llevan hasta el rincón de la camioneta y después a todos los demás los avientan, acostados en el piso, uno encima de otro. Y nos advierten que no quieren que nos levantemos. La inercia, cuando nos sacan del fraccionamiento, nos sacan en esa camioneta, que no se haya, repito, ningún logo. La inercia de todo esto, ellos se van en sentido contrario. La calle Universidad es un solo sentido de Boulevard Las Torres hacia la Universidad de Las Aires. Sí, así es. Ellos toman sentido contrario. Llegamos muy rápido a un lugar. En ese momento no sabíamos nadie, ni qué está pasando, ni a dónde nos habían llevado. Pero no los llevan ante una autoridad. No, 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 de inicio no. De inicio no nos llevan a ninguna autoridad. Nos tienen en un terreno baldío, que no sabíamos en dónde era. En ese momento no sabíamos en dónde era. En ese momento ya le puedo decir en dónde fue y exactamente en dónde fue. Pero en ese momento no sabíamos nada. Nos tienen ahí por espacio de cuatro o cinco horas en ese terreno baldío. Tanto tiempo. Era sábado, el 3 de septiembre. Sí, 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 el sábado 3 de septiembre. Esto fue, haga de cuenta que nos sacan de mi casa a las cinco y media de la tarde y nos presentan hasta las 10.45 al MP. ¿De la noche? Sí, hasta en la noche. ¿Los golpearon en ese baldío? No, no nos golpearon. Solamente, es que fue tan terrible la psicosis que nos metieron. Nos cortaban cartucho en las orejas. Le juro que no hubo ninguno de nosotros que no pensáramos en ese momento que nos iban a matar. Nos tomaron fotos de frente con celulares, fotos con celulares, advirtiéndonos que no abriéramos los ojos. Te voy a quitar la playera, ojos cerrados, de frente, de perfil y el otro perfil. Pero en el baldío. En el baldío, sí, en el baldío. Ellos se hacían señas entre sí porque, les digo, se alcanzaba a ver sobre la playera. ¿Pero los querían extorsionar o algún tipo de...? No, 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 nada. Ustedes no sabían por qué estaban ahí. Hasta ese momento yo no sabía qué estábamos haciendo ahí, por qué habían entrado a mi casa. Hubo un policía que se acercó y él, palabras textuales, no saben encontrar un policía más buena onda que yo. Yo les vengo a aconsejar, fíjense nada más, ¿no? Yo les vengo a aconsejar que digan que los agarraron en la calle. De su dinero, no se preocupen, su dinero ahí está. Las personas que fueron por ustedes son muy honradas. ¿De quién es el dinero? Le dije, el dinero es mío. ¿Y tiene cómo comprobarlo? Claro que tengo cómo comprobarlo. ¿Ese dinero estaba en su casa? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Sí, claro, el dinero estaba en mi casa. Pero hasta ese momento yo no sabía de qué me estaba hablando. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Después me pregunta, ¿de quién son las armas? Le digo, ¿de qué armas me habla? Yo no tenía armas en mi casa. No tenía armas en su casa. Le digo, no tenía armas en mi casa. ¿De qué armas me habla? Dice, entonces, ¿el dinero suyo tiene cómo comprobarlo? Le digo, sí. ¿Era una cantidad importante? Sí, señor, era un millón y cincuenta y siete mil pesos. Mucha gente me cuestiona por qué tenía yo esa cantidad de dinero en mi casa. Yo me dedico a la compra de bienes inmuebles de remates judiciales. Y cualquiera que sepa de este asunto sabe que los remates judiciales se compran o bien en efectivo o bien en cheques certificados. Ese dinero no era todo mío, era parte de uno de mis inversionistas con los que yo trabajo. Porque no trabajo solamente para comprar a título personal. Yo tengo incluso poderes notariados en los que puedo constatar que mis clientes o mis inversionistas me dan poder para presentarme yo a los remates y comprar en su nombre. La propiedad sale a su nombre. Yo solamente actúo en nombre de ellos. Parte de ese dinero era de mis inversionistas, lo cual ya le comprobé. O sea, alguien podía haber sabido que usted tenía ese dinero. Sí, claro. El asunto puede ser un robo, vil y vulgar robo. Sí, sí, claro. Y nosotros pensamos que obviamente pudo haber sido una persona cercana porque nosotros teníamos apenas de vivir en esa casa cuatro meses. Incluso esa casa se compró a través de un remate judicial. ¿Me dice que a las 10 de la noche la presentan ya ante una autoridad? A las 10 de la noche nos presentan ante la autoridad. Advirtiéndonos para esto... Aquí está conmigo mi compañera Mirna Gómez, que también puede, para que intervenga en la conversación, ella que también está empapada del caso. Sí. Sí, pero platíqueme. Entonces, ¿a las 10 nos presentan a una autoridad? A las 10 nos presentan a una autoridad, pero antes de eso yo solicito ir al baño. Y me saca una mujer policía. Me trató muy mal, por cierto. Me lleva al baño, un baño portátil. Por eso le digo que ahorita sabemos que a donde nos llevaron a ese terreno baldío eran las mismas instalaciones de la Policía Municipal de Sepol, Norte. Porque me llevan a un terreno baldío y me lleva esta mujer policía. Y yo en mi casa, de los policías que entraron, no había ninguna mujer. Digo, por supuesto que está coludida, por supuesto que sabe del asunto que nos... Yo creo que los policías que entraron a mi casa no son los mismos policías que nos presentaron. Cuando estábamos en... ¿El dinero desapareció? No, presentaron 200 mil pesos. Lo demás sí. Solamente 200 mil pesos. Cuando estábamos en la camioneta todavía, mi esposo alcanzó a ver una patrulla. A través de su playera, que era muy delgada también. Alcanza a ver una patrulla un poco... ¿Qué le digo? No sé, él me comenta que eran como unos 150 metros. En que él sí alcanza a ver el número de la patrulla. Y los policías que nos estaban cuidando iban y venían hacia esa patrulla. De pronto estaba cuidándonos un policía, de pronto dos, de pronto había tres. Iban y venían a esa patrulla. Durante estas cinco horas que nos estuvieron ahí, eso fue lo que sucedió. Nos presentan al MP a las 10.45 aproximadamente. ¿Acusados de qué? Acusados de portación de armas, cartuchos y dinero. ¿Armas que ustedes no tenían? ¿Perdón? ¿Armas que ustedes no tenían? ¿Se las habían sembrado? Es más lógico. Es lo más lógico en pensar. Yo en mi casa no tenía armas. Y a mí me fueron a sacar de mi casa. Cuando me leen la declaración, ellos me dicen que nos encontraron en la calle. Que nos detuvieron porque mi esposo se bajó a orinar. Imagínense, éramos seis personas. Que mi esposo se bajó a orinar. Que por eso fue el que nos hicieron el alto. Que ellos tan decentes nos piden registrarnos. Muy amablemente nos pidieron registrarnos, dicen. Que nosotros les dimos permiso de registrarnos. Que después nos piden registrarnos. Que se percatan que entre la palanca de velocidades y el freno de mano de mi coche vieron un arma. Que fue por eso que se alertaron. Mi coche no tiene freno de mano. Mi coche tiene freno de pedal. ¿El Ministerio Público procedió? ¿En qué momento los dejan libres? No. El Ministerio Público nos manda a PGR. El domingo a las tres de la tarde. PGR nos interroga. PGR manda sus investigaciones. Ese mismo domingo por la noche. Manda un investigador a domiciliarnos. A mi domicilio. Ellos recaban alguna información con algunos vecinos. Que se dieron cuenta que nos sacaron. Y PGR nos deja salir el lunes a las once de la noche. Sin cargos. Usted disculpe nada más. Sin cargos no. Me queda la investigación por recursos de procedencia ilícita que ya le comprobé. Ellos ya incluso investigaron en Hacienda. La acusación de armas sí la deslindaron porque se dieron cuenta de que estaban falseando declaraciones los policías. porque fueron a mi casa. No entraron ellos, pero vieron la puerta. Repito. Incluso el primero que dio su declaración fue el guardia del fraccionamiento. Él dijo que había visto cómo nos habían sacado. que incluso le dijeron que abriera la otra puerta para poder salir rápido con la camioneta. Entonces, PGR nos deja salir sin fianza. Me siguió la investigación. De hecho, no se ha cerrado porque no me han entregado tampoco ese dinero. Ni mi coche me han entregado. Pero le robaron 800 mil pesos. 857 mil para ser concreta. ¿Usted fue a presentar denuncia después ya cuando estuvo libre? Por supuesto. Se roban 1 millón 57 mil pesos y presentan 200 mil en efectivo. Pero no fue solamente eso. Se llevaron computadoras, se llevaron iPads, relojes, una colección de relojes de marca, de mujer, una de hombre, perfumes nuevos de marca, lentes de marca. O sea, se llevaron todo lo que se pudieron llevar. Todo. ¿Acudieron también a Derechos Humanos, señora? De hecho, Derechos Humanos me concertó una cita con el secretario de Seguridad Pública que me atendió en ese momento muy amable. Pero, digo, no quiero ni hablar del secretario de Seguridad Pública. Digo, yo espero que haga su trabajo como lo tiene que hacer. Él no se ha reportado conmigo para nada. Él me dijo que iba a dar seguimiento. Le dejé mi teléfono y hasta hoy nunca ha hecho una llamada para mí. Para mí, nunca. Miren, ¿alguna pregunta? Todo. Vamos, bien. ¿En qué estado están las cosas en este momento? El estado en el que se encuentran. Yo tuve que salir de la ciudad porque cuando nos bajan a presentarnos, nos amenazan de muerte. Ellos nos advierten que saben en dónde localizarnos. Fue uno por uno, nos iban bajando y a uno por uno cada policía que nos bajaba nos advertía, a mí, la mujer, sabemos en dónde localizarte, se quedan callados porque si no se los va a cargar la ciznaz. Palabras sexuales. Así está la policía de León en estos momentos. Sí, que nos tendría que cuidar, porque para eso les pagan con nuestros impuestos, es quien va y me saca de mi casa a punta de pistola como si fuera yo una delincuente y todavía me roban y me fabrican un delito. O sea, es inconcebible, es inconcebible. Aparte de concertar la cita a Derechos Humanos, ¿hizo algo más? Abrió la investigación, abrió la investigación. En este momento no se habría de decirle cómo va Derechos Humanos. La última vez que hablé con la persona que me está atendiendo, me dijo que ya había solicitado la carpeta a PGR y a... ¿A la Procuraduría del Estado? A Foro Común ya se las entregaron y que a él no le tocaba determinar la situación de mi caso, que iba a pasarse a otro departamento para que ese otro departamento determinara. A mí me leyeron nada más, la última vez que fui me leyeron la contestación o el acuse que dio el jefe de policía municipal, en donde él dice que ni lo niega ni lo afirma, pero que esa es la declaración de sus elementos. Y declaran lo mismo, lo mismo que declararon en... ¿cómo se llama? Cuando nos presentaron su parte, que dice que nos agarraron en la calle, que nos agarraron con dinero, con armas, que ellos piden apoyo porque yo iba de mujer y no había ninguna femenina ahí para que me pudiera escultar, que ellos piden apoyo y que llegue el apoyo y que nos detienen y nos presentan. Pero esto fue a las cinco y media de la tarde y ellos nos presentan hasta la... ¿Hay información de que ya se giró una orden de aprehensión contra estos diez elementos? ¿Usted sabe algo de esto? ¿Le ha notificado esto? No, no hay todavía orden girada y no hay orden girada por lo siguiente, porque lo último que le faltaba a cuero común para terminar de integrar la carpeta de investigación eran los nombramientos de los policías, porque los policías que nos presentan obviamente dan sus nombres y yo naturalmente estoy acusando a ellos porque ellos deben de ser parte de todo este delito. Si no fueron ellos los que entraron a mi casa, por supuesto que ellos deben de saber quiénes fueron los que entraron. El foro común solicita los nomes de estos... perdón, los nombramientos de estos policías que fueron los que nos presentaron y policía municipal se supone que tendría 48 horas para poder presentar los nombramientos. Esto fue desde hace tres semanas y policía municipal apenas acaba de mandarlos el viernes. ¿Usted siente que están protegiendo estos elementos desde las esferas directivas? Claro, por supuesto, eso me queda clarísimo, eso me queda clarísimo. Un comentario de manera extraoficial del secretario de Seguridad Pública a manera de sorna dice uy no, qué pena, qué pena, pero la señora no va a poder probar nada. En ese caso sí, no se va a poder hacer nada. ¿Ha recibido amenazas últimamente? Últimamente no, Mirna, porque yo me salí de esa casa, naturalmente. Usted ya no está en León, ¿verdad? No, ya no estamos en León. Ni nos diga dónde está. Bueno, pues vamos a... teníamos la idea de que había habido alguna orden de aprehensión, pero no, más bien están pidiendo la Procuraduría de Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad que le entregue los nombres de estos elementos y no se los ha entregado. ¿Es así, verdad? No, 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 no. Fuero común es quien solicitó... La Procuraduría de Justicia del Estado, ok. Los nombramientos a Policía Municipal y Policía Municipal no entregaba nada, duró, no sé, más de dos semanas para poder entregarlo. Porque ustedes presentan la denuncia en la misma semana que ocurrieron los hechos, en la semana que siguió al 3 de septiembre. Perdón. ¿Ustedes presentan la denuncia inmediatamente? Nosotros... esto sucede el sábado 3 de septiembre. A nosotros nos dejan libres el domingo... El lunes nos dijo. Perdón, perdón, a ver, sí tienes razón. El lunes a las 11 de la noche y yo el martes 6 de septiembre. Es 6 de septiembre. O sea, tiene más de un mes esto, tiene un mes y 15 días. ¿Afuero común? Bueno, vamos nosotros a continuar buscando la información. Porque nos parece muy importante que esto no quede impune. Y seguimos en contacto. Señora Rosa Margarita Díaz Solvera, ¿le parece? Claro que sí, claro que sí. Y les agradezco mucho que le den seguimiento. Porque así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera de los habitantes de León Guanajuato. ¿Usted presentó su denuncia por robo, por abuso policíaco, por tortura? Mi denuncia va contra lo que resulte. Porque me explica el Ministerio Público que quien determina los delitos es el juez. Yo todavía no sé... Usted relató los hechos de lo que pasó. Sí. Correcto. Muy bien. Pues estaremos en contacto, ¿le parece? Me parece. Muchas gracias por su atención. No, gracias a usted por su paciencia y por contarnos esto y recordar estos hechos que deben ser todavía traumáticos para ustedes, para ustedes y los miembros de su familia. Buenas tardes. De hecho, mis hijos tuvieron que dejar la universidad. Otro daño agregado. Así es. Muy bien. Bueno, Mirna, vamos a continuar. Muchísimas gracias a la señora Rosa Margarita Díaz Olvera, víctima de estos hechos bochornosos. Usted tiene ahí un relato muy claro de lo que pasó. Esto fue el sábado 3 de septiembre aquí en León Guanajuato. Rápidamente ellos presentaron una denuncia. No se intimidaron por las amenazas recibidas, pero sí tuvieron que irse de León y, bueno, ver toda su vida afectada. Bueno, yo le doy las gracias a Mirna Gómez, quien ha estado pendiente de esta investigación y que vamos a continuar, Mirna, los próximos días. Hay que ver ese por qué. Entonces no hay orden de aprehensión, como nosotros habíamos dicho. Hay una petición de información nada más. Vamos a ver qué pasa con el Ministerio Público. Así es. ¿Qué parece? Gracias. Voy a una pausa. Continuamos.